¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Historia y Cultura CR. Yo soy Lucius y hoy le vamos a echar un vistazo a la invasión de 1955, la última guerra de Costa Rica. En 1953, se realizaron las primeras elecciones generales en Costa Rica con sufragio universal. Entre los candidatos a la presidencia se encontraba el caudillo victorioso de la Guerra Civil del 48, José María Figueres Ferrer. Figueres se impuso con un 64% ante su contrincante Fernando Castro. Sin embargo, la victoria no sería blanca y pura, pues aparentemente hubo fraude a favor de Figueres. Varios historiadores sostienen la tesis de que Figueres igual hubiese ganado, pero aquí inició un descontento hacia Figueres por parte de la oposición. El 8 de noviembre de 1953, concluyó la administración de Utilio Latte y comenzó la de Figueres. Aunque el caudillo gozaba de popularidad en Costa Rica, tenía varios enemigos de peso en el extranjero. Personajes del bando derrotado durante la Guerra Civil, entre ellos los expresidentes Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado Michalski. Se suma a los enemigos de Figueres el presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, pues resulta que Figueres estaba comprometido en ayudar a grupos de revolucionarios cuyo objetivo fuese el derrocar dictadores como Somoza. Otro enemigo de Figueres era el dictador de Venezuela, Marcos Pérez, pues en aquellos días Costa Rica le había brindado hospedaje a un revolucionario de izquierda de Venezuela. Se sumó también a la lista de enemigos el dictador de la República Dominicana, Rafael Trujillo. Y pues Calderón, Somoza, Pérez y Trujillo tenían un objetivo en común, derrocar a Figueres, caudillo revolucionario. En el octubre de 1954, los conspiradores se ponen en contacto con algunos enemigos de Figueres en Costa Rica, entre ellos un joven llamado Miguel Ruiz Herrero, quien se encargaría de organizar un movimiento revolucionario en Costa Rica. Mientras tanto, en Coyotepe, en Nicaragua, un grupo de costarricenses exiliados entrenaban junto a la Guardia Nacional Nicaragüense. Entre ellos se destaca Teodoro Picado Lara, hijo del expresidente Teodoro Picado Michalski, así como también un joven Abel Pacheco de la Espriella. El 8 de enero de 1955, Figueres denuncia públicamente la conspiración e informa que varios aviones de guerra han arribado a Nicaragua desde Venezuela. Figueres acude ante la Organización de Estados Americanos y fijan una reunión para el siguiente día. Por temor a los aviones cazadores de Venezuela, se prohíben los vuelos comerciales del AXA. La OEA consideró que la situación aún no era crítica. Sin embargo, al día siguiente, Miguel Ruiz se reunió con otros rebeldes. En vehículos, los rebeldes se movilizaron hacia Villa Quesada. Y muy cerca de ahí, los rebeldes se alinearon para formar una cruz. Es una señal. Un avión proveniente de Nicaragua lanza sobre ellos un paracaídas con armas y municiones. La situación escaló el 11 de enero, pues una vez armados los rebeldes, se movilizaron hacia Villa Quesada. Y aprovechando el elemento sorpresa, tomaron la villa. El plan del bando calderonista consistía en utilizar Villa Quesada como punta de lanza. Ahí se llevarían 500 soldados desde Nicaragua, utilizando transportes aéreos. Los rebeldes, por lo tanto, tendrían que sostener la posición unos cuantos días. La noticia de Villa Quesada causó gran conmoción y el gobierno solicitó ayuda militar a los Estados Unidos de América. Un veterano de la guerra del 48, el piloto Guillermo Núñez, salió con una aeronave hacia Villa Quesada. El avión transportaba artilleros del gobierno y su objetivo era estropear los planes de los rebeldes. Un grupo de guardias civiles y voluntarios planearon recuperar Villa Quesada. Salieron de sarcero y al arribar a las cercanías de Villa Quesada, inició un feroz combate. A pesar de tener 6 bajas, los rebeldes sostuvieron la posición. En esta imagen, podemos observar a un miembro de la fuerza pública que ha sido herido en una pierna y es llevado a una clínica en Sarceru. El bando oficial estaba planeando otra ofensiva y para ello han arribado grandes líderes de la guerra civil del 48. Entre ellos, podemos mencionar a Francisco Orlich y a Frank Marshall. En la mañana siguiente, ingresaron por lo menos dos aviones de caza al espacio aéreo de Costa Rica. Uno de ellos pasó por Barrio México. Aparentemente, ese mismo avión continuó su paso hacia Turrialba, donde intentó destruir la línea Ferria. Un avión sobrevoló la zona de Villa Quesada, evitando así que avanzaran las fuerzas de Frank Marshall y Francisco Orlich. Uno de estos aviones también visitó la ciudad de Liberia. Espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, así como también de dar a compartir este video para que juntos demos a conocer la historia de Costa Rica. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!